En primer lugar, saludar estas iniciativas como la que aprobamos o aprobó el cuerpo en la primera, el orden del día, teniendo en cuenta precisamente cuál es el rol que entendemos que debe tener el Estado, un Estado que atiende los derechos sociales y que aunque parezca en lo mínimo, significa que hay un legislador, una legisladora, un funcionario, un funcionario, alguien, en este caso legisladores, que están pensando y actuando sobre lo que les sucede a las personas y particularmente las comunidades. Y que nos esté sucediendo esto en este pleno siglo, tiene causas a las que hay que mirar también antes de sorprendernos de que en determinadas situaciones, como las que estamos analizando, no tengamos una distribución de un gas natural que llegue a todas y todas las zonas que necesita nuestra geografía. De hecho, me ha tocado participar en las audiencias públicas de 2017, 2018 y 2019 de Ecogas, cuya sede, sabemos, central que está en Córdoba, una empresa privada que desde la década de los 90 tiene el casi monopolio, oligopolio de la distribución del gas, llamamos natural. Y en esas audiencias no solo se debatía la cuestión de las tarifas, que tenían un tope, un cierto tope, porque el otro órgano de Contralor que también se creó en los 90, que es el ENRE, en este caso el organismo que regula hacia gas, ponía precisamente ese tope que no hubiera sido el que obviamente nos parecía el ideal, pero existía. Ahora, ¿qué quiero decir ahora, Presidenta? Allí en esas audiencias, todas las provincias abastecidas, o que no le queda otra, que abastecerse con Ecogas, las voces de las asociaciones, de las organizaciones civiles, concejales, desde los referentes legislativos, en fin, eran precisamente que no podían llevar adelante, no se cumplían los proyectos de la ampliación de las redes, salvo en donde la cantidad de usuarios o potenciales usuarios, clientes, era y justificaba esta inversión de la empresa. Así que para unos cuantos, como éramos y seguimos siéndolo, determinadas poblaciones del norte argentino y en otras provincias a las que abastece esta empresa, no les era rentable y sigue siendo que no les interesa si tenemos, si no podemos llegar o no. Entonces, esta es una de las causas por las cuales los habitantes en nuestra provincia y en otras no tienen un acceso, una posibilidad de un acceso equitativo a servicios que son prácticamente ya hoy en día, no tener acceso al gas natural, siendo un país productor de gas natural. Entonces, esta iniciativa del diputado Zabaleta cobra esa relevancia porque contrasta precisamente por eso. Y hace mención en su articulado sobre la situación de vulnerabilidad económica, que fíjese que también tiene causas. Y hace mención, o bueno, bien podemos traer a colación, que cómo será de necesario tener que legislar sobre esto porque es tal la necesidad que hay que ocuparse. Entonces, ya que, mire, hace dos días, el Estado, la Secretaría de Energía de la Nación, aplicando las instrucciones, ¿no es cierto?, aprobadas en el marco de ley de bases, desreguló el mercado de gas envasado, que es la garrafa. Se eliminaron los precios máximos o los precios de referencia de las garrafas. Entonces, sobre de llovido mojado, señor Presidenta, desde ahora se fijan libremente bajo las reglas del mercado sin tener que adecuarse a ningún tope, ninguna necesidad, ninguna nada. Esto significa que el 80% de la población en Catamarca, y esto es según el dato del último censo nacional, con respecto al gas natural, ¿no?, tendrá un incremento de casi cuánto, el 100% del valor del servicio este. El precio del gas envasado ya había subido antes, por supuesto, un 120% en enero. Se fue el precio de la garrafa, ¿cuánto? ¿Cuánto vale hoy? ¿Cuánto cuesta hoy una garrafa? ¿10.000 pesos? ¿Un poco más? ¿Más? Depende del lugar. Bien. Un precio al que ya hoy mismo no todos tienen acceso. Por esto, entonces, si suman el costo del transportar o un pedido a domicilio, porque la gente lo tiene que ir a buscar, lo cargará en su motito, como sea, lo llevan caminando, hay que solucionar. Entonces, por eso, la verdad, señora Presidenta, nuevamente destacar la importancia de estos proyectos, de considerarlos. Pensar que el incremento de la otra energía, de la cual se podrían valer, que es la energía eléctrica, ya hemos mencionado acá, con motivo de la iniciativa anterior, cuál es la situación, 350%, 400% de diciembre del año pasado. Entonces, mire, a no sorprendernos con la necesidad de tratar estas situaciones y de buscarles respuestas. Y le iba a proponer, y me alegro que, bueno, la coincidencia, porque le iba a proponer al diputado Nicolás que eliminaran eso de los meses a los cuales en uno de los artículos hacía referencia, que es la cobertura, y que sea efectivamente para todo el año. Así que, bueno, muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputada Díaz. Tiene la palabra el diputado Juan.